...que nos envían este piano blanco que hace juego con nuestra figura invitada de hoy. Me voy a sentar como a los gallegos, ¿no? Sí. ¿Alguien se dio cuenta de que un pianista era gallego cuando se sentó en vez de arrimarse el piano lo trajo? Bueno, a ver, ¿qué podemos cantar? ¿Qué podemos...? Lo que quieras. ¿Qué tenés ganas de cantar? ¿Qué te gustaría? Yo no tengo ganas de cantar nada, pero la gente pide. No, fuera de broma. Vamos a hacer una canción nueva. Que está dedicado a todas las jovencitas. De espíritu. Es una canción muy romántica que dice aquello de... Yo te descubrí... Yo te descubrí... ...que me tocó... ...recibir en mí... ...al primer amor. Voy a hacer de ti mi mejor creación, pues trajiste a mí... Tanta inspiración... Tanta inspiración... ...que de modelar... ...a la perfección... ...en tu cuerpo infantil... ...con tanta pasión. Yo te haré mujer... ...y tú... ...y tú aprenderás... ...y tú aprenderás... ...a la edad en que ya... ...no se cree en nada... ...hiciste en mí de nuevo... ...ver la fe... ...y con color... ...de vida inaugurada... ...me pintaste la piel... ...y mi jardín volvió por ti... ...a florecer... ...ahora ven aquí... ...mi amor infantil... ...criatura mujer... ...quiero más de ti... ...sabes aprender... ...sin explicación... ...la forma sutil... ...de hacer... ...el amor... ...de seguir así... ...yo me entregaré... ...tú me enseñarás... ...y yo aprenderé... ¡Gracias! ¡Gracias!